Como 20 años. ¿Y por qué se hizo donante al truista? Cuéntenme. Sí, pues porque es un bien para la comunidad. Sí. ¿Y usted viene nada más por donar? ¿Algún aspecto en específico? ¿Le sucedió algo? Cuéntenme. No, no, es como un instinto natural. ¿Cada cuánto viene acá al hospital? Sí, normalmente vengo como tres o cuatro veces al año. Sí. ¿Y cada vez que viene usted sabe que va a ayudar a alguien que no conoce? Por supuesto que sí. Él es Olman Arias, un donante altruista, quien es vecino de Zapotal de San Pedro y quien dona su sangre cada vez que puede. Al igual que Olman, usted puede ayudar a muchas personas que lo necesitan. En ese sentido, este sábado 5 de octubre, desde las 7 y hasta las 11 de la mañana, se hará la quinta edición intramuros de colecta sanguínea del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Es un proyecto que se impulsó mediante el doctor Zúñiga, jefe del Banco de Sangre, en donde hemos tenido grandes, grandes resultados y sobre todo en poder suministrar y proveer el producto sanguíneo que tanto se ocupa aquí en el hospital. Queremos hacerlo abierto ya a la población para que se logre una apertura más amplia a aquellos que desean donar, pero principalmente aquellos que han hecho la donación en otro momento, especialmente cuando ha venido el Banco Nacional de Sangre, cuando han venido en otro, lo que se llaman las campañas del Banco Nacional de Sangre, y que puedan venir ya ahora acá a nuestro centro y que esa sangre también se ha aprovechado acá. Si ya han tenido una experiencia de ese tipo, ojalá les invitamos a que puedan venir, especialmente si conocen su grupo sanguíneo, que sería lo positivo, esos son los más llamados a que vengan a esta colecta el próximo sábado. De lunes a viernes se atiende de 6 y media a 9 y media de la mañana, por lo que se hace una apertura de un sábado por mes para ayudar a más personas. Ese horario limita mucho a las personas que vengan a acompañarnos y a dar su colaboración sanguínea. Si lo hacemos así en esta apertura de un sábado por mes, por lo menos en lo que se pueda, vamos a ayudar a más gente que se pueda acercar al Banco de Sangre en ese horario de 7 de la mañana a 11. Entonces ampliamos un poquito esto, que el horario sea de apertura más, y también la otra parte es que sea un sábado. Entonces aquellas personas que en otro momento, ya te digo, han tenido esa experiencia de ir a esa campaña del Banco Nacional de Sangre, que así se le ha llamado comúnmente por el resto de las personas, entonces que se acerquen acá ya este sábado y pueden hacer su donación aquí mismo y se quede aquí mismo. ¿Requisitos? Bueno, lo más importante de los requisitos, obviamente, es que haya, bueno, ese día puede desayunar tranquilamente. Lo único que le pedimos es que no sean frituras. También puede, lo que necesitamos es que pese más de 50 kilos, que nunca haya tenido hepatitis, que nunca haya tenido hepatitis, o que conozca que haya tenido hepatitis, y que presente su cédula de la identidad, que es uno de los requisitos más importantes. Sin la cédula no hay forma de que pueda ser efectiva la donación. La invitación queda hecha para este sábado. Entonces el llamado que le hacemos desde este hospital y desde el servicio transfusional de este hospital, el Banquito de Sangre, a que te hagas presente este próximo sábado, a partir de las 7 de la mañana, y como bien lo dijo el compañero Johan, hasta las 10 de la mañana, ¿verdad?, a donar sangre. Más si sos de Grupo O, si tenés conocimiento que sos de Grupo O, porque obviamente pues el personal nuestro es muy chiquitico, queremos atenderlo como ustedes se merecen, guerreros del sur, así que por favor, 7 de la mañana los espero, Banco de Sangre, Hospital Escalante de Prailla, vamos adelante. ¡Arriba guerreros! ¡Gracias!